¡Ah, qué cachetador le da al pobre Tirantes! Llega Sexy a defenderlo. Una molestísima, Pablo. Pero molestísima. Además, acuérdate que el Apache le tiene sentencia al hijo del Tirantes. Ya estamos cansados de lo que están haciendo. Queremos ahorita, queremos que se suban a esta lucha ahorita. Viene con una desducadora. ¡Ah, qué sillazo al elegido! Le quitó la máscara. ¡No, ya! Le quitaron la máscara al elegido, Andrés. Se la quitó a la de Stone. Se la ponen son de burro. ¡Voy a acabar contigo, Superfly! ¡Voy a acabar contigo, a la de Stone y Chris Stone! Los bizarros estamos en contra de Triple A. En contra de la milicia. En contra de todo lo que no se haga bien. Y ahora resulta que la parca es un muy mal padre. ¡Eres pésimo educando a tu hijo! Esto es burla triple. ¿Por qué? Le fractura a su hijo. Lo derrotan y todavía le quitan la máscara a ponerte. ¡Y le autografía la radiografía! ¡Esto es un descaro! Así es, es una burla. Es una burla que ya tendrá que ir pensando la parca. ¿Qué es lo que va a hacer? Diez años me llegó llegar al tope de la lucha libre para hacerme al campeón. Eso significa mi dolor, mi sacrificio, mi esfuerzo. Lo defenderé ante quien sea, como sea, donde sea. Y si es posible, como si fuera mi propia vida, ante Bambi. Y ante cualquier rival que quiera desafiarme, no le daré vuelta atrás. Lo derrotaré porque soy su campeón. Licenciada Marisela Peña, usted creyó en mí y me dio la oportunidad. Y no le voy a fallar. Siendo así, yo hago un llamado a todos los luchadores. Sean la sociedad, sean los bizarros, sean los perros. Regresen a AAA porque el cambio tiene que suceder. Y recuerda que en mi casa y con mi gente se me respeta. Aquí está el Super Gato. Acompañado de Atomic Boy. Y aparece Fénix, los técnicos. Por el otro lado, para enfrentarse el tigre corta, que es muy macho. Tito Santana oye cómo va su ritmo. Y Blanc Blanco. ¡Ja, ja, ja! El inicio de esta batalla de super nuevas generaciones. Futuras Estrellas ya pisando el cuadrilátero estelar de la AAA. Aquí están. Los luchadores sorpresa son... ¡Arriba, borrú! ¡No, que se cállese, señor! ¡Cállese! ¿Vale? No, no, tú no. El otro. Ah, está hablado, primo. Ya me desgraciaste. Black Dragon, uno de los luchadores sorpresas. Y el otro, Fénix. Ah, bueno. Está bien, chavos. Aquí estamos en Toluca, Estado de México. En esta... ¿Ya viste lo que hizo Black Dragon? ¿Lo que dijo? ¿Qué dijo? Ya me desgraciaste. Bueno. Pepe Casas, como referí, una institución, una leyenda, ya escrito en el Salón de la Fama. Vamos empezando las acciones. Vean, además, los chavos quieren mostrarle primero a la licenciada Marisela Peña que tienen el derecho de estar en estas funciones, don Jesús. Hay que ver, hay que esperar, dijo el gran Manolo. Don Arturo Rivero, un placer saludar a toda la afición de la República Mexicana, Monterey, Aguascalientes. La gente que nos escucha en Tijuana, Piedras Negras, Matamoros, Tampico y, obviamente, Ciudad del Carmen, Campeche y Mérida. Mérida, la Blanca Mérida. ¡Eh, ve nada más! Abajo de esa máscara, un juvenil rostro, ¿eh? Se nota enseguida, pues, hijo del Botox. No conozco, no conozco, pero aquí está el gato. El gato ya tiene una lona recorrida importante. Se ha enfrentado en diferentes ocasiones al Tigre Cota. Todos sabemos que el Tigre Cota es el alumno más aventajado de Billy Boy. Estamos hablando de gente con malas intenciones, mala entraña. ¡Mandé! Gente que viene solo a dañar a Arturo Rivera. Aquí está el gato. El gato volador. ¡Muera, los planes preparados! Ahí tienen ustedes, Piedras, el gato espléndidas, pero le cae. Una lanza directa al pecho. ¡Oye, cómo! Atadas voladoras del mismísimo hijo no reconocido de Carlos Santana. ¡Ah, yo creí que, mierda, Diego, espérate! ¡Estamos, todavía le empezamos a brindar, ya estás con la experiencia hoy! ¡Eh, no, mira nada más! ¡Ah, qué tiene el gato! Agarra al Tigre Cota, este es Chito Santana. ¡Qué nuevo Laredo! ¡El salto del Tigre! ¡Vámonos! ¡Vacadas! ¡Este espesitan en la lona! ¡Más bien allá afuera de la lona! ¡Y aquí está el maullador! ¡Excelente! ¡Así se comporta un luchador técnico de gran, de gran prosapia! ¡Ah, y el luchador sorpresa! ¡Aquí tienen a Fénix! ¡Y del otro lado, el lado izquierdo de su pantalla está Black Dragon! ¡Este es Black Dragon! ¡Reconózcanlo porque huele a sufre! ¡Mandé! ¡No, Black Dragon! ¡Ah, otro! ¡No, tú no, el otro! ¡Ah, bueno! ¡Aquí véanlo! ¡Vámonos! ¡Y le están poniendo sabor al caldo, eh! ¡Un doble giro y después unas patadas a manera de látigo! ¡Así está castigando Fénix! ¡Es que es lo bueno del triple A! ¡Es que no, no, no saca duelos para dormirse! ¡Está innovando! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué salto! ¡Qué pasada le dio, compadre! ¡Mierda, porque Black Dragon también! ¡Dark Dragon! ¡Dark Dragon! ¡Aquí está! ¡Que le tapen la boca porque ahí está lanzando fuego de la misma! ¡El Fénix sufre! ¡Tengo una vecina que le dicen la dragón! ¿También? ¡Sí, porque cada cabra en la boca quema a todos! ¡No, mejor que no lo haga! ¡Que no lo haga! ¡Tienen aquí a Fénix entre tres rubros! ¡Vamos a ver si pueden salir de esta misión tan difícil, casi imposible! ¡Para ponerle fuego a la lona lo van a estrellar! ¡Pero de qué manera! ¡Pobre Fénix! ¡Pobre Fénix! ¡Ay, así serás muy machito, Tigre J! ¡Tá bien! ¡Oye, lo agarraron entre sus compañeros y todavía se hacen valentón! ¡Meow! ¡Tú no digas que hace frío hasta que no veas pingüinos con suéter y bufano! ¡Guantes y orejeras! ¡Barbas! ¡Bueno, pues aquí está! ¡Están pasándole Atomic Boy! ¿Por qué le dices así al ingeniero? ¡No! ¡Respeta! ¡Mi Beto es mi brother! ¡Ya lo desgraciaste! ¡Venga, Atomic Boy! ¡Lo tienen sujeto! ¡Le metieron con Tokio, Japón! ¡Ahí los rudos Underhawks! ¡Y después se le estrelló sobre la lona! ¡Dark and Dragon! ¡Y dice Atomic Boy! ¡No vaya a pasar lo del viejito! ¡No, no, no! ¡No, este es un foul! ¿Cuál foul? ¡Me dio al pecho! ¡Foul, foul, foul, foul! ¡Foul! Están dándole una repasada a los técnicos Mira nada más al maullador ¡Qué buena entrada aquí en Toluca, compadre! ¡Excelente! ¡Gente linda! ¡Gente conocedora, exigente! ¡Le va a los rudos aquí! ¡Oye, cómo va! ¡Sanada! ¡Tito! ¿Es tu hijo? ¿O tu sobrino? Si es Tito, es mi hijo Tito ¡Perfecto! ¡Bienvenido a la familia Rivera! Entonces es Tito Santana de Riverside ¡Ah! ¡Bien! Los técnicos reaccionan así ¡Atomic Boy! ¡Atomic Boy! ¡Se viene de bandera así ¡Prospera porque lo apoya Fénix! Y ahora Atomic Ahí derribando con esta Con este gancho en la cabeza Después ¡Batadas de pistón! ¡Perfecto! ¡Todo es felicidad! Y la gente se pone feliz ¡Hasta los cubeteros empiezan a ofrecer al 2x1! ¡Pobre migre! ¡Échamelos! ¡Por qué pobre! ¡Mándale a Beto y a Chava Hernández! ¡Siete cubeteros! ¡Estos! ¡Estos sí son grandes estrellas! ¡No los otros! ¡Montejeras! ¡Perfecto! ¡Así después! ¡Oye! ¡Si así está la primera lucha! ¿Qué nos espera compadre? ¡No! ¡No se espera la máxima emoción! ¡No le puede cambiar! ¡Tiense en Televisa Deportes! ¡Enganchando! ¡Perfecto! ¡Ahora viene la reacción de los técnicos! ¡Todavía más! ¡Todavía más! ¡Se sienten confiados! ¡Tienes en Televisa Deportes! ¡Como cuando tu equipo va ganando 3 a 0 minuto 42 del segundo tiempo! ¡Ahí les hablamos Cruz Azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Puebla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora viene lo que saben hacer los técnicos! ¡Aquí tienes escalando la montaña! ¡Y en la cima girando! ¡Haciendo un drive para lanzar a Tigre J! ¡Fuera! 619 a la manera de Atomic Boy ¡Se va sobre Dark Dragon! ¡Arriba los rudos! ¡Dark Dragon! ¡Qué buena patada le dio en el cerebelo! ¡Le acomodó las ideas! ¡Ahí está Don Pepe Casas! ¡Es una institución! ¡De veras que no nos cansamos de decir! ¡Todas las virtudes de Don Pepe Casas! ¡Ya la gente está metida! ¡Está prendida! ¡La macuarrada aplaude! ¡Claro!